qué tal mi gente muy buenos días aquí andamos una vez más haciendo vídeos para ustedes que les está gustando este contenido que les estamos compartiendo y bueno pues el día de hoy este pues vamos a arrimar los primeros de cerritos para para meterlos al agostadero en donde trilló la máquina como pudieron ver en mi vídeo anterior ya se trilló gracias a dios ya cosechamos como les decía son siembra 100% temporal este año estuvo muy reducido el agua pero pues gracias a dios salió para un poquito para el gasto y pues ahí también quedó para nosotros entonces pues el día de hoy este vídeo les vamos a mostrar los becerros que va vamos a arrimar para allá para la casa esto nos va a comprar mi canal ya que ande yo comprando también los míos les voy a hacer otro vídeo de todos los que vamos arrimando que vamos a ver si agarramos un buen puñito de unos 10 a 15 de cerritos para desarrollo entre 200 y 250 kilogramos que es lo que nos decía el amigo jorge ramos parribeños que es lo ideal para empezar a meter becerros a desarrollo ya se arrepintieron las vacas pero pues ahorita les sigo grabando mi gente porque ya se nos fueron las vacas para otro lado no se alcanza a ver muy bien ahí van unos que otros andaban miren y aquí va mi carnal y aquí vamos a arrimar las vacas andamos a un ladito de la parcela de las migas adan y pues estos becerros son de otro señor ya van todavía no no hacemos tratada con sus becerros bueno pues los becerros que nos vamos a llevar allá van por allá anda mi carnal son tres becerritos y una becerra también vale vale pienso yo que van a ser esos becerrillos mira aquí andan esos que van ahí el negro el amarillito y acá el blanco ya se fueron todos no se esperaron a que los becerriaran ahorita aquí los vamos a pesar y ya después de eso pues de hora buena la pagadera es el negro el acebusado y el blanco es el bonito son las vacas a mi carnal para allá ese negro va para afuera también este grande estos dos negros y aquel blanco y aquel no aquel blanco no no ya está el puro putazo no ese échemelo para mí no no ya está pesado ese también no está bien ancho no sin buena la báscula o no la vamos a calar ese primer pesada pero a ver que tal sale en estos si no sé que marca sea la compré así así la compraste nomás no la compré en ninguna ninguna tienda no la agarré en una tratada pero ya la estuvimos calando y si no pesa medios kilos si me suba así peso lo que es o no deja prenderla para que a ver ahí está pesa 85 kilos eh compa a ver grábale ahí cuánto pesa ahí 85 yo 83 más o menos es que no he almorzado ahora pero si hubiera almorzado si hubiera pesado los 85 está para comprar está para comprar no para vender a ver a ver tú cuánto pesas mi hijo tú sabes lo que pesas o no 46 45 46 a ver vamos viendo vamos viendo 46 45 46 ahí está no tal puro chingajo lo vas con la gente no va a haber ni para un lado ni para otro échale pues échalo hay que pesarlo también dije que se le perdió para que lo detienes mijo tan chulo ahora sí mijo saca tus kilos tú quieres un chingón para la ganadería cuánto pesa gíralo vay para allá vay para allá vay para allá ándale ahí va ahí va cuánto mijo 260 290 290 290 290 290 290 290 está muy pesado 290 si eso pesó te digo cuánto pesa ese 210 210 ahí está 2-8 2-8 2-8 ándale pues uno que se bajó la otra que estaba arriba ahí ahí hija de los tres juntos o un No, ni a tu tampoco, eh. ¡Órale, amor! ¡Y aquí! ¡Andarán, güey! ¡Tírate para abajo! ¡Sin rabo se va! ¡Mira, güey, no se ve gordo! ¿Qué me gano con robarte, Dí? No se puede tomar para robarte, Dí? No se puede tomar para robarte, Dí? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, si esta chineada pesada siente! ¿Tú también te sientes, güey? ¡No, pues pesa siente! Estamos dándole una bañada, ¿para qué? Para que se sirve en finjo, tranquilo ¿Eso? Para todos, traen bien mucha garrapata Como estaban en la barranca, ¿no? Que allá hay mucha garrapata, donde quiera hay Pero de allá vienen Y entonces, que se les mueran Ahorita les vamos a poner una... Una inyección también Una inyección, donde este... Es para parásitos internos y externos También para como garrapata Porque si ahorita que los vas a revolver Con esas becerritas Las que están aquí encerradas Estas no tienen nada, ¿Va? Están bien limpias, entonces... Antes de bajarlos al corral Una arreglada buena Le vamos a darse desparasitada Para los parásitos Su bañada Y ya guardarlos ahí Con el corralito ahí Juntaban las becerritas, ya Ajá Para que lleguen bien sanos, ¿Va? Ajá Es una manguera Como viste los becerros Estos salieron pesados o no? Salieron pesados No, pues nomás uno El otro está muy bienito No sé si salió de más, ¿Va? Ay, así... Échele... Pues también, ¿O no? ¿Eh? Una tapadrita, ¿Va? Yo eché más Para dejarlo bien de abajo Que no quede nada Una tapadrita de ahí De la... Ese pinche negro Está bien bravo el güey, eh Mira Tienen garrafata, ¿Le da? ¿Dónde está la jeringa ahí? La jeringa, no sé Yo no la traigo Allá la dejaron, ¿O no? Traen un chingo, ¿Ve? Si... No, si puede Es que allá en la barra Se les pega el chingo Bueno, no se puede hacer Es que se está encorajuda Yo le le he... Yo le he... Yo le he... Yo le he... Yo le he... A ver los armas que es... A la visita también le ponemos Héctor? Sí, por de una vez Que si no... Le ponemos 5... 5, ¿No? Sí ¿Cuántas escalas esas? No sé Sí, como 2.50, ¿No? A la visita, ¿No? Bueno, Rui, ¿No? Ahora... Ahí andan los albañiles trabajando, mira Tienen una casa ¿Verdad? ¿Verdad? Jajaja No digas Casi no te la van a caer ¿Verdad? 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 Ahí andan... ¿Verdad? No sale rápido el líquido, ¿No? No Deja a ver, a ver si traigo una en la camioneta yo, ¿No? Dale, va ¿Qué te esperamos o qué? Sí A ver, ahora sí, mi rey Abuja corta Para que no llegue... Como va en tres cuerdas Quede en el puro cuero Oh, Ray Este le vamos a meter 6 centímetros Milímetros, mijo Milímetros Mira Pesó 300 Pesó 300 Pesó 300 Y aquí le vamos a poner 5 Pesó como 250 ¿Ya le habías metido como 2 o no, mijo? O de todos modos No, no, no Le vamos a poner más para que se ponga más de 10 Ya te creas Le vamos a poner nomás 4 Cuatro Cuatro Desparasitado Una bañadita y fuga para el corral Ay, ay, ay Bueno, mi gente Pues ya acabamos de desparasitarlos todos los becerros Miren, hasta estos Ese blanquito Y este Este brama negro También nos los trajimos Y el del amigazo Adán también allá anda, miren Aquí están con las becerritas Las anguas, las pepes Aquel trae muchas garrapatas Y ese es el que estaba bañando mi carnal Bueno, estos dos lo estaban bañando Este de Adán ya no lo alcanzamos a bañar Porque pues Llegó un día después Uno o dos días después Hace poquito lo trajimos apenas este Fue bonito el becerro también, miren Y bueno, pues esto Esto, aquel se miraba un poco Medio malón, medio tristón Por tanta garrapata que traía Muchísimas garrapatas Están de gusto Salieron pesadones Están pesados Este nos lo trajimos al parar Y pues este Es con lo que Usamos para las garrapatas Este es lo que estaba echándole en mi canal Para bañarlo Para las garrapatas El Asuntol Y el Ibergol Es el que Es para desparasitarlos Para los parágitos internos y externos Miren Este es el que estaba inyectando este toño A los becerritos Y pues ahí está, miren Ahí va creciendo ya El corralito Ya se va llenando Vamos a ver si Traemos más Otro puñito Ya que lo sueltemos al Al rastrojo con maíz A lo que deja la La trilladora Pues les hago otro video de lo que le estamos dando Miren Ahorita les estamos dando rastrojo con maíz Ya no tienen tanto Ahorita vine aquí Ahorita les voy a echar Es lo único que se les está dando ahorita Puro rastrojo con maíz Y piedra de minerales Y por lo pronto con eso nos lo vamos a llevar Mientras lo soltamos Ya no falta tanto Ya nos acaban de trillar Si es de que pues ya En estos días vamos a aventarlos al Agostadero del forraje que deja la máquina Y pues aquí está Esto es otro color que El Ibergol para los parásitos externos y externos Y el asuntol también para Para bañarlos Para las berrapatas Y pues ya que Traigamos más becerros Les sigo haciendo más tomas Miren A ver para juntar un buen puñito de becerritos Y pues estos son los becerros que van hasta el día de hoy mi gente Vamos a ver si juntamos más Queremos juntar unos 10 o 15 becerros De desarrollo entre 200 y 250 kilogramos Este pues Estos son los que van ahorita Ya cada que estemos juntando Vamos a hacerles unas tomas ahí Hasta que juntemos los 15 Para aventarnos todos Al agostadero del lastre que deja la máquina Aquí finalizamos este video Espero les guste Y nos vemos en el próximo video mi gente Que vamos a andar echándole ganas a los videitos